¿Qué tal? Muy buenos días, exactamente las cinco de la mañana con cincuenta y cinco minutos, vamos a iniciar este resumen informativo correspondiente al jueves santo, jueves primero de abril, temperatura Puerto Vallarta, diecisiete grados centígrados, la máxima llegará a los veintisiete a lo largo del día, y la mínima estará en diecisiete grados centígrados, el amanecer se espera a las seis de la mañana con cincuenta y tres minutos, el atardecer se espera a las siete de la noche con quince minutos, hoy es primero de abril, y en algunos países, en algunos países se conmemora el April Fools Day, es decir, el día de los inocentes o de las bromas de abril, se celebra en países como Polonia, Francia, Finlandia, Austria, Alemania, Italia, Bélgica e Inglaterra, y aunque este día se celebra desde hace varios siglos por diferentes culturas, sus orígenes exactos son todavía un misterio, el April Fools en algunos países, sobre todo europeos. Tenemos información importante que debo darte a conocer, ha habido bastantes movimientos en precampaña, porque esta oficialmente inicia el domingo cuatro de abril, sin embargo, principalmente entre Morena, el partido verde, y MC, han estado con bastantes movimientos al interior, te voy a leer un comunicado que recibimos respecto a movimientos internos que se dan en Morena y en el verde ecologista, te habrás dado cuenta de una encuesta bastante polémica que se dio a conocer, y Morena emite el siguiente comunicado, a la opinión pública, ante el clima de desinformación y la intención de confundir a la opinión pública de Puerto Vallarta, previo al inicio formal de la campaña electoral, es necesario hacer las siguientes precisiones. Primero, los medios de comunicación tienen el deber ético y profesional de informar con velocidad cualquier contenido que difundan, por tanto, es lamentable que algunos se presten a difundir encuestas falsas de los candidatos a la preferencia municipal de Puerto Vallarta, las cuales carecen de todo valor y autenticidad, toda vez que las presuntas casas encuestadoras que las realizan, no están debidamente registradas ante el Instituto Nacional Electoral, lo cual genera, pues, incertidumbre y confusión en las y los ciudadanos de Puerto Vallarta. Segundo, se hace un enérgico llamado y exhorto para que se actúe con seriedad, para que también haya un marco de verdad y de legalidad bajo ninguna circunstancia, se dice la mentira y las campañas sucias deben hacer acto de presencia en un proceso electoral y democrático. Y tercero, se invita a los candidatos y candidatas a la presidencia municipal de los demás partidos políticos y a sus coordinadores de campaña para que se deslinden de estas encuestas falsas, de hecho, lo reto a que pongan hora, lugar y fecha para que públicamente den a conocer sus casas encuestadoras y las autorizaciones que tienen por parte del INE para difundir cualquier encuesta. El comunicado está firmado por Salvador Llamas Urbina, el ex coordinador general de campaña de Morena en Puerto Vallarta. Y cuando son las cinco de la mañana con cincuenta y nueve minutos, te presento información de última hora, Medina chocó con un taxi colectivo, esta información de José Luis Preciado, y ya entró muy tarde, anoche. El accidente ocurrió a la altura del puente peatonal de Valle Dorado, en donde el camión de pasajeros sufrió una falla mecánica y causó daños a un vehículo de alquiler. En política se unen estructuras de otros partidos al profesor Luis Michel. Quedó de manifiesto el respaldo de fuertes grupos de militantes, simpatizantes, y de la ciudadanía en general, quienes se concentraron en una fiesta de amigos para demostrar su apoyo a la candidatura municipal que encabeza el profesor Luis Michel Rodríguez, él va por Morena. También te comento que ayer seguramente estuviste enterado de la inauguración de la casa de enlace y la oficina del comité directivo municipal por parte del partido verde ecologista de México. Ramón Chávez, presidente del comité directivo municipal del partido verde ecologista de México, encabezó los actos de apertura una frente al ex rastro municipal y la otra en calle Cuba, a un costado de la lija. El presidente del comité directivo municipal del partido verde ecologista de México, Ramón Chávez, encabezó los trabajos de apertura de la casa de enlace y la oficina del comité directivo municipal, la primera ubicada enfrente de lo que es el rastro municipal sobre Avenida México, y la segunda en calle Cuba, a un costado del complejo deportivo de la lija. Tuvimos un amplio resumen informativo ayer por la tarde noche, me voy a lo que está circulando en las redes. Vinculan a proceso a un ex aspirante a diputado por MC, acusado de delitos sexuales contra su hija, alcaldesa morenista de Hermosillo, que busca reelegir, se llama taradas a feministas pro aborto. Familia Ruiz Anitúa busca ocultar evidencias de sus negocios ilícitos con Miguel Ángel Yunes. Nexos con cárteles unidos y reuniones en Colombia, Adalberto Fructuoso, el exalcalde acusado de narco. La sombra del marro en Guanajuato abandonaron cuerpos desmembrados en Celaya con narcomensajes del M1 y la esposa de Zengli Ye Gong fue sentenciada a 15 años de prisión. Y me voy con cibernautas quienes están desde muy temprano conectados. Hoy tengo algunos compromisos que estaré transmitiendo información desde la planta potabilizadora de mojoneras que pertenece a CEPAL, el organismo municipal de el agua, porque nos van a dar a conocer el monitoreo de la calidad de las del agua en las playas, seguramente nos van a decir que son aptas para que los bañistas con toda seguridad, los locales y los visitantes disfruten de estos días de vacaciones de Semana Santa y también de Pascua. Te repito, esto a las 10 de la mañana nos citaron seguramente para dar inicio a las 10.30 de la mañana en CEPAL, lo que es la planta potabilizadora allá en Mojoneras. Y saludo con mucho gusto a Paula González, muy buenos días, Mau, a Narcisa Macario, muy buenos días, Mau, excelente trabajo, Dios te bendiga, Jorge Parra, muy buenos días, también saludo a Maribel Vidal, a Pris Morán, a Concepción González Magallanes, a Adana Costa, a Lucio Garza, muy buenos días a todos, Marisela García, a Juan Carlos Moreno Viveros, buen día para todos, a Gaby Dueñas Padilla, Francisco Javier Flores, a Gabriela Rubio, Marcos Venezes, Tony Rodríguez, Maribel Vidal, a Lo Maite Murataya, Francisco Caballero, a Elisa Álvarez Valenzuela, muy buenos días para todos, a Juan Carlos Corona Martínez, a Ana Laura Cárdenas, a Pilar Pascual, Eduardo Román, Jesús Hipólito, a Crisóforo Ávila Hernández, también está Yoli, muy buenos días, a Juan Morales, Nolom, saludos desde Tijuana, excelente mañana, a José Rafael Pérez Torres, a Marisela García, y a todos mis amigos cibernautas, amigas cibernautas, que diario están prácticamente con nosotros conectados. Vamos a tener que informar de las actividades en campañas electorales a partir del cuatro de julio, y durante dos meses, abril y mayo, prácticamente estaremos llenando los espacios con las actividades de los candidatos, me van a decir, uy, pues qué aburrido, pero tenemos que hacerlo, tenemos que contribuir también para que en el caso de Puerto Vallarta nos vaya bien, tengamos un destino limpio, seguro, atractivo, con muchísima, muchísima promoción, así que pues estaremos ya desde las actividades de precampaña, como lo hemos venido haciendo, pero también se nos anuncia que están ya con muchas actividades a partir del cuatro de abril, y ahí estaremos, mañana no, el viernes santo hay actividades, algunas visitas a playas, centros de recreo, para ver la cuestión de la sanidad, del protocolo para evitar casos y contagios de COVID, y el sábado en el INE a las diez de la mañana te estaré transmitiendo la validación a las candidaturas a la Diputación Federal, y a partir de este fin de semana, el primer segundo del domingo, cuatro de julio, cuatro de abril, cuatro de abril, cuatro de abril, que por cierto, ese día tenemos que hacer ajustes a nuestro reloj, para regresar al horario al que estábamos habituados, el próximo cuatro de abril, dominguito, por lo pronto, es todo lo que tengo en información, estate pendiente de lo que transmita a nuestro compañero José Luis Preciado, en Bahía de Banderas Nayarit, Adrián de los Santos, en Puerto Vallarta, Jalisco, tu servidor Mauricio Lira, bajo la coordinación de Lorena Moguel, en la dirección, y en la edición, hoy le toca a nuestra compañera Adriana, así que te deseo que tengas un excelente jueves santo, a disfrutar, como dice Marco abonce, buenos días para todos, y a disfrutar estos días santos, feliz fin de semana, no hay actividades, hoy los bancos no abren, la unirse tampoco abre, no nos queda más que disfrutar, estar contentos y cuidarnos, yo te deseo que tengas un excelente inicio del mes de abril, el cuarto del año.